Me vine a ver arriba porque vos te vestís muy bien siempre y yo parezco una brota. ¿Estamos bien ahí? Estamos como para un casamiento, ¿no? Claro, estamos para un día de una fiesta. Bueno, bienvenidos. Hoy Carmen no está. Lamentablemente ayer Carmen terminó el programa como pudo, vamos a decirlo así, no estoy exagerando ni un poquito. Yo creí que se desmayaba en un momento, ¿sabés qué? Hasta parece gracioso, pero en un momento me puse, dije, si se cae el atajo. Porque sentí que se podía desmayar como en el famoso movete de ese video viral. Sí, ella en el corte nos dijo que se sentía bastante mal, que se sentía un poco mareada. Vos le tocaste la frente, pensaste que tenía fiebre. Resulta que Carmen tenía que irse a grabar después de Mañanísima, tenía que irse a grabar los ocho escalones, cosa que no pudo hacer porque se sentía muy, muy mal. Se fue a su casa, llamaron a un médico, Penca, su asistente, llamó a un médico, fue la ambulancia hasta su casa, le tomaron la presión y tenía, lo quiero decir exacto. Ocho de máxima, cuatro de mínima. Me acuerdo porque lo leí a 10 meses. Y cuatro de mínima, pregunté, me dijeron que eso es bajísimo. Y ella me dice que en el aire estaría peor, supone, porque se sentía muy mal. Yo le iba a decir, Carmen, andate, pero quiso terminar el programa, tomó azúcar en un momento, ¿te acordás? Sí, yo le quería, digo, va a comprar un energizante, pero tenía miedo de que le haga peor. Claro. Digo, querés que llamemos al médico del canal porque acá en el canal hay un médico. No, no quiso. De hecho, ella tenía pensado ir arrastrada, porque es así, a los ocho escalones. Cosa que penca, su secretaria de asistente, le dijo, no, andá para, andate a tu casa. Bueno, Carmen tiene 72 horas de reposo, tiene que hacerse un montón de estudios. Sí, desde los más simples, sangre, orina, y hay uno que es en el quirófano que se me fue el nombre, pero es algo bastante común igualmente que se hace ahí. A mí lo que me dijo ella que se tiene que hacer es el tema de ser celíaca, si es celíaca. Sí, porque el médico le dijo que podía hacer eso, le prohibió las harinas, que a Carmen le encantan las harinas. Un mes no puede comer harinas. Y yo creo igual que es un poco de estrés y cansancio acumulado porque Carmen trabaja mucho y no se quiere tomar vacaciones. Le decimos, Carmen, tómate cinco días, no hay manera de que se deje días libres. Bueno, de hecho vos le decías a nuestro productor Farfán, Obligala. Suspendela, suspendela una semana para que se pueda tomar vacaciones. Sí, por ahí se me ocurrió a mí, digo, obliguémosla. Carmen trabaja mucho, no solamente hace tres programas por día, que hace este, hace las dos ediciones de los suyos calones, sino que además los fines de semana Carmen hace shows. Y ella ya hace dos semanas que decidió frenar un poquito. Pero bueno, tiene que cuidarse, ahora tiene que hacer reposo obligada, porque es la única manera de que ella pueda frenar. Tiene que hacer reposo obligada, tiene que hacerse un montón de estudios y sobre todo este que hablamos de saber si es celíaca o no, porque hay una posibilidad que puede... Porque parece que es algo de la panza. Sí. Ella supone, y los médicos, que era algo digestivo. Hablé con Fede Val sobre este tema. Yo le dije, Fede, a mí tu mamá no me da bola. Pampito también le dice no me da bola. Y Fede me dice, a mí menos. Y yo soy el hijo y le vengo diciendo como que tampoco da bola esto de que le encanta trabajar. Le gusta tanto lo que hace, también lo disfruta. Pero creo que es hora de que se tome unos días. Que se tome unos días, que se cuide, porque si no, digamos, ayer le decíamos en un momento en el corte, la agarramos y le quemamos la cabeza. Esa, Carmen, vos sos tu propia empresa, vos. O sea, vos dejás de trabajar y dejás de generar. No es que Carmen, nada, se siente mal y... No, Carmen, si no trabaja, no genera. Los artistas es así, lamentablemente. Sí, pero aparte, todos nos tomamos una semana y no pasa nada. Así que, bueno, se van a hacer los estudios. Seguramente no sea nada grave, pero para su tranquilidad y que descanse. Seguramente el lunes va a estar acá con nosotros. Así que le vamos a hacer el aguante por hoy. Hoy vamos a estar hablando con el papá...